Hola mis amores, ¿cómo estáis? Soy Ariel Rec y estoy aquí un día más para haceros una review de pelucas. ¿Qué pensabais? ¿Que me había olvidado de vosotros? Lo que pasa que con esto del COVID, pues ya sabéis que las cosas de Aliexpress tardan como dos meses en llegar. Entonces, bueno, ya estoy aquí porque, si bien recordáis, me robaron un vídeo y lo pusieron en un perfil de Aliexpress. Y como yo soy... de barrio, les escribí y les dije, Mira señorito, usted ha utilizado un vídeo mío sin mi consentimiento. Para promocionar una de sus pelucas, la cual no es la del vídeo, o sea, está usted engañando. Y por favor, le pido que quite mi vídeo de ahí. Pero bueno, el muchacho me escribió y me dijo que lo sentía mucho, que había sido un compañero, que no había sido él. Y que en compensación me mandaría una peluca. Que dije, obvio, sí, necesito material para yo enseñárselo a mis chicos. Así que nada, estoy aquí para enseñaros hoy esa peluca que me han mandado. Bueno, como ya sabéis, las cositas de Aliexpress vienen todas embolsadas. Ya está desinfectada, destiturada, guajeringada, todo, porque es que si no, mi amor... ¡Coronavirus! Hay que ser muy prudentes ahora mismo con las bolsas que llegan de otro lugar. Ya no de China, de otro lugar cualquiera. Hay que ser higiénicas. Pues nada. Coño. Estoy abriendo y, a ver, esto es un tono de pelirroja, ya sabéis que yo pelirroja forever. Pero, eh, vi esta maravilla y dije, eh, ¿cómo es eso de que acaba en rubio? Un californiano para mí, maravilloso. Así que nada, le pedí esto, de peluquín Chia, que viene muy guay, es muy maravillosa. Pues eso, es un pelirrojo que acaba en rubio. Si sois fans de Los Vengadores y todo esto, es un poquito el pelo que lleva Viuda Negra. Y bueno, os la voy a enseñar porque es que esto es una fantasía. La verdad que, o sea, atención al movement que tiene esta peluca. O sea, tiene un aspecto bastante natural, lo cual se agradece. O sea, es un pelirrojo que termina en rubio. Pero claro, yo decía, ¿pero cómo puede ser esto de que acabe así? Es que no entendía el mecanismo. Pues resulta que la mitad de la peluca son pelos rubios y la mitad es pelos pelirrojos. Entonces, ¿qué pasa? Que han dejado los pelos rubios un poquito más largos que los pelirrojos. Y así hace este efecto como de balayas, de californiano, no sé. La verdad que me parece un sueño esta peluca. Me encanta muchísimo. Y estoy encantada de la vida de que me hayan robado el vídeo, sinceramente. Porque mira, ahora ya tengo yo una peluca nueva para enseñaros y para utilizarla. Fantasía. Bueno, os cuento por dentro. Pues esto es como todas. Tiene su lace front, ¿vale? Tiene su lace front así, divino. Tiene un poquito más de profundidad aquí para poderte hacer la raya en el medio. Pero bueno, tiene bastante margen para que te puedas hacer la raya en cualquier lado. Luego viene con unos pedidos cortitos y voy a hacer una coleta. ¿Por dentro qué es? Bueno, pues mira, por dentro tiene sus cortinitas así colgadas. Pues como todas las pelucas, con sus pincitas para agarrar. ¿Sabes? Un tiqui tiqui. Y la verdad que es una fantasía. De todas formas, aunque esto ha sido un trauma, porque me roban el vídeo, me dan una peluca, etcétera, etcétera. Yo voy a dejar el link aquí abajo por si os gusta. Pues oye, mira, nunca se sabe si os gusta esta peluquita. Pues la podéis encargar. Es baratísima. Creo que eran como 20 y algo de euros. O sea... Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado esta peluca que os he traído hoy. Y nada, que espero que estéis bien en esta cuarentena. Un aplauso para los sanitarios y para todas las personas que trabajan en el servicio público. Barrenderos, policías, bomberos... Bueno, ahora mismo ya todos, pues ya hemos pasado de fase, chicos. Os mando un besito muy fuerte. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales. Eh... Nada, prontito por aquí de nuevo. Dando guerra. Vale, ¿qué estaréis diciendo? Sí, ok, Ariel. Pero ¿cómo te queda esta peluca? Vamos a ello. Pues así quedaría. ¿Qué os parece? La verdad que es súper, súper, súper natural. O sea, yo estoy flipando de la textura que tiene, del brillo. De este momento va la jazz así debajo, con esta textura así como... No sé, es que me parece una pasada la peluca. O sea, por favor, qué maravilla. Pues nada, chicos, un besito muy fuerte.